¡Suscríbete al canal! María, ¿qué nos puedes decir de Leslie? Bueno, como tú dices, soy la mamá de Leslie. Bueno, estoy muy contenta. La verdad es que me encanta ver a mi hija como ha crecido, como pone en práctica el tema de lo aprendido y eso me puede encantar. A veces uno comparte con los otros momentos y cree que no está prendiendo atención, pero la sorpresa es que sí. Sí, entonces todas esas cosas me han conmovido, sobre todo en este lugar que quiero tanto yo en lo particular. Fue el primer lugar que toqué en campaña también y donde me la pasé bomba. Nunca sabía que había que compartir la noche con todos los señores, el brindis, etc. Muchas tradiciones que tienen aquí y me encantó porque quiero decirte que la gente de aquí es como emblemática de lo que a mí me gusta y lo que yo amo y quiero. Por ejemplo, la sinceridad, la honestidad, la humildad, la honestidad con la que transmiten lo que quieren. Yo imagino a las personas aquí escribiendo en un documento, en un papel, lo que desean para su comunidad, para sus hijos, para su familia. Y con esa fe que le entregan a los candidatos los documentos de lo que quieren. Y habrá gente, de verdad, que ni los lee, ni los lee y menos los entiende, ni los aprecian, ni los escucha y obvio que no les va a dar el apoyo que están pidiendo. Bueno, alguna vez se lo comenté a mi hija y le dije, ¿qué no les da vergüenza salir a la calle y ver a los ojos otra vez a esa gente que creyó en ti? O sea, ¿quién te crees que eres tú como para que crean en ti y desechar toda esa fe, toda esa esperanza a la basura? Yo le hablé mucho de este lugar, sobre todo de los bordados mayas, de las mujeres, cómo se entregan. Cómo es una cocina en una casa de aquí, cómo conviven todos, todos aprenden los deberes de la casa a través del ejemplo. Entonces, eso me pareció bonito siempre platicando.